La migración en los zaraguros. Aspectos positivos y negativos. La principal causa para que se diera el efecto migratorio en zaraguro es la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas. A través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Vivimos en un mundo globalizado donde Ecuador no es la excepción. La globalización es ambigua porque es capaz de expandir la riqueza, el conocimiento y las libertades hasta límites desconocidos. Pero también amenaza con aniquilar las identidades, hogares, los espacios y las ideologías de las sociedades y sectores más pobres. Resumiendo, es un torbelino global de acumulación de riqueza, homogenización y difusión de la pobreza y el surgimiento de particularidades. La globalización en la esfera cultural abarca varias dimensiones como la etnia, la religión, la información y la ecología. Por ende, la globalización y las medidas impuestas por el sistema neoliberal han incrementado la pobreza, el desempleo y la violencia social y política. Por la crisis del año de 1995 y la de 1998, en el Ecuador se acentúa la migración internacional puesto que los más pobres recibían salarios básicos que no cubrían sus necesidades. Del 98 al 2002, cerca de 700.000 ecuatorianos salieron del país. Otra consecuencia de la migración es la creciente inequidad entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Las consecuencias de la migración en el sector indígena se dio debido a que el gobierno no tomaba medidas de incentivación a la agricultura y a la defensa del medio ambiente. En los gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Durán Balien, las tierras pertenecientes a los indígenas fueron concebidas a manos privadas. Saraguro es un cantón de Loja del sur del Ecuador. Está ubicado a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Su población y su mayoría es indígena. La principal distinción de etnicidad es el sentido de identidad, lengua, historia, religión y vestimenta. De estos elementos, el idioma es el que ha sido tomado en cuenta para distinguirlos. Los saraguros son mitmas, que en castellano se traduciría por venideros y tienen un hondo sentido de comunicación. Además, practican la trigología del desarrollo cultural y productivo basado en educación y salud y producción. En 1950, el 30% de la población indígena se dirigió a territorios baldíos de Yacumbí, en la provincia de Zamora, Chinchip. Además, los saraguros que trabajan en las ciudades de Cuenca en su mayoría son mujeres. La mujer como jefa del hogar alcanza un 58% a causa de que sus esposos migren a otras ciudades o países, afectan en gran parte la educación de sus hijos ya que se quedan al cuidado de algún familiar u otras terceras personas donde los jóvenes salen inmediatamente a trabajar. Las consecuencias positivas de la migración son La salida de muchos saraguros disminuyendo el desempleo y mejoro la situación económica de las familias. Aunque es una utopía, la obtención de divisas para las familias podrían ayudar a amplios lazos culturales entre dos países o, en mejor de los casos, fomentar la interculturalidad. En el futuro, el traspasar fronteras podría permitir la reestructuración del poder hegemónico por la presencia mayoritaria de colonos inmigrantes que pueden acceder a la participación política. Los efectos de la migración son Que hay una mayor diferencia social entre pobres y ricos Desintegración familiar y pérdida de la identidad cultural Encarecimiento de vida en el saraguro Carey y carencia de mano de obra para los trabajos agrícolas Gracias